Yo creo que podíamos ayudarle un poquito, la reforma se opuso a Santana, al imperio de Santana, por eso fue deserrado, después de luchó y expulsó a Maximiliano, hizo la ley de reforma, se opuso al golpe de estado de Uruama, creo que es el señor, se opuso a Comunfori de Tuluaga. Félix 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 Tuluaga.